Grifols, tenemos fijaos el gráfico en pantalla, dentro del gráfico que os muestro en pantalla estamos viendo en toda la zona de 11,68 el mayor número de transacciones hechas pues os voy a decir exactamente desde el 3 de mayo del 18 esto significa que en 11,68 es donde nosotros hemos registrado más compras y ventas y por tanto mayor volumen de negociación, en ese POC que nos marca el mayor volumen de negociación la tenemos cotizando actualmente en los 10,23 y es que resulta que tenemos esos mínimos de prácticamente 8,781 aproximadamente, si me coloco encima exactamente para ver los mínimos sería 7,87 el mínimo